un saludo y qué pasa fanáticos del plástico caro pues ya estamos aquí un nuevo videaco del coche fantástico no sin antes saludar a todos los que bien tuvieron comentar en el último vídeo como es perdón un poco resfriado también me gustó sonia valle in uno france sánchez ahí lo tenéis beto mungía beto mungía beto mungía mi colega es que mi hermano me lo comentado beto mungía pedazo de madera jesús rafael estrella ruiz benon 3.099 x ángel almeida drew machado máximo clip billuve padawan pep guardió y friquismo colomera todos los que tuvieron a bien escribir en el último vídeo saludos a todos y vamos a darle con dos pedazos de bolitas bolitas bolones esperar un segundo operar porque me parece que a todo esto dejaron destornillador destornillador pero ya los tengo aquí los dos destornilladores que tengo del coche fantástico y pues hoy vamos a montar la entrega 11 que es un pedazo de pepino pero pedazo pedazo ahora lo veremos con atención pero que al final ya el coche se va a quedar con este resultado os acordáis que el otro día no el otro día pusimos la rueda y los latiguillos vale en el último montaje y el problema es que se salía el latiguillo de ahí con demasiada facilidad pues yo le puse una gotita de los tites ahí lo podemos ver y si nos fijamos pues si se lo tite ha hecho ahí una gotita es apenas una gotita pero ha hecho como una corrosión o algo en el plástico tío o sea ponerle silicona no le pongáis los tites mala idea en los tites para esas piezas que son de plástico yo lo sabía que a ser los tites pero vamos ha quedado no es que se haya deteriorado la pieza pero si se ha quedado ahí como un polvo blanquecino o algo así no lo sé no sea que se deba supongo es porque en los tites muy fuerte además del malo tiempo si es del de marca carrefour esto lo saco porque ahora en un principio vamos a vamos a trabajar con esto vale pero de momento lo que vamos a hacer es ampliar porque tenemos aquí pues lo que va a venir en el montaje de hoy que no son muchas piezas pero tras este bandejote me voy a cagar en los muertos del iphone porque no hace más que parar sabe que mierdas te pasa teléfono de mierda cada vez que giro así la cara se para de grabar pues ahí tenemos la primera pieza que va adentro tornillo bp y tornillos general motor no aquí los tenemos los pulpe para general motor uno de los tornillos son otros roscantes ahora no sé cuáles son pero son unos de ellos también vamos a tener por aquí el tope de dama vale esto es para los latiguillos de los frenos ahí lo tenemos pues otra pieza más y el filtro de la gasolina o no sé qué y más cositas que tenemos por aquí está sección central del chasis cubierta de la sección central del chasis la guía de la línea de frenos que es esto y el filtro de combustible que es esto y tornillos y tornillos y tornillos vale así que esto es lo que es por aquí y voy a abrir esto a ver si puedo abrirlo a ver si puedo abrindo con mi 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 bisturí de cirujano profesional que no corta ni el plástico imaginaos cuánto tanto el pellejo aún lo cortaría menos pero bueno esto te lo venden como un arma mortífera aquí tenemos el placo de este malen que vamos a montar hoy y el placo de esperar los que aquí me dan los tornillos esto no ha salido aquí tenemos tornillos gm y no sé por qué no los he abierto ahí vamos liberando liberando a tope sacamos los tornillos en que no se pueda ningún salto de esas tornillos y ha parido y volvemos con la mierda no pues si no me gusta hacer corte y este vídeo se va a cortar como 50 putas veces 50 putas veces cada vez que llega dos minutos se para el puto vídeo qué mierdas pasa aquí qué mierdas pasa es que ahora no me estoy fijando se para y me creo que estoy yo aquí grabando mademía tío que a más prisa tengo más problemas me salen tío me cago en mi pinche puta vida de mierda aquí tenemos todo el metaluco vale que esto va a ir súper consejito del día no si nos fijamos en el hierro tiene aquí la forma de los espárragos esto esto luego lo único que vamos a hacer es poner unos con otros que coincidan vale lleva una especie de como de pernitos así vale eso va a coincidir unos con otros deberían coincidir unos con otros vale y lo dejaremos pues montado así y eso supuestamente este va aquí y este pero vamos qué pasa aquí tío para que irá así y marrún fleas y marrún fleas y marrún fleas y marrún fleas tío así no puede ser sate que ser así así pues eso tío sabes ya empezamos con que no entiendo lo que está pasando y cuando empiezo con que no entiendo lo que está pasando me hemos que un huevo lo primero que te dice es que cojas esto así vale y que cojamos esta etapa de plástico que viene aquí y sólo hay una manera de ponerla o sea sólo hay una manera y supongo que esa manera es esta manera pero fijaros que mierda o sea se queda ahí no sé tío como el culo vamos supongo de esta otra manera no va a entrar y vamos ni de coña o sí así así sí que entra así pero es esta manera o es la otra manera porque es como que hay que marrún flea es como que es esta manera pero como que esta manera no va al sitio como corresponde y si lo ponemos es que la pieza tiene una forma que hace la forma que tiene eso o sea o sea no puede ser de otra forma tiene que ser con esa vale esto hace aquí una forma aquí vale que si nos fijamos esto hace la misma forma entonces lo tenemos que poner ahí vale pero tiene que encajar dentro todo en su sitio vale pues ya está eso va ahí y se pone con dos tornillos general motors por llamar a los general motors a estos dos de allí dos tornillos de estos millos son los tornillos uno y dos vale vamos a ver tú para adentro no te escape las prisas las prisas lo que tienes que uno tiene tiempo para nada y se te quiere a currar pero aquí está grabando antes de irse a trabajar a 10 de la noche a mí esto no me convence lo que dice esto es lo que dice que va uno aquí y otro allí uno aquí y otro allí como me gusta tío me gusta meterme a mí en estos pantanales a ver súper consejito del día hay que tener cuidado porque es autorroscante no hace igual que nos da por culo sabes se me cae lo moquete un poquete pero lo que os digo no me no me termina de convencer que en este lado en raza perfecto pero en este otro lado no se queda tan perfecto sabes ya empezamos con las tontunas yo lo pongo como a mí me dice esto y a correr luego que el coche cuando esté acabado es como el de los pica piedra vamos para matarlos a los de altalla tío yo lo aprieto como pone en el librico sólo tiene una posición no pues esa posición ahí vamos a full le damos que te ella está y ya está vale ahora pone que con el coche así boca abajo le hemos de poner el 11 c que es esto pero no lo explica sanamente porque uno va aquí y el otro que va en el otro lado y el otro va en el otro lado vale vale pues eso está todo bien o sea un iría aquí y el otro iría aquí será eso lo que me quiere decir si toda la guía 11 c restante en el pivote señalado el chasis 11 a tiene que ser ahí tiene que ser ahí uno hay otro ahí vale está claro está claro con un tornillo gm gm aquí gm coge un tornillo gm lo ponemos donde nos dice que es ahí vale con su orientación que tiene que tener y todo ese rollo que es aquí a ver si lo enseño la placa al coche vale en este pivotito de aquí se va a poner esa pieza vale la vamos a poner orientada hacia dentro del chasis como nos explica vale nosotros tenemos ahora sí esto y vamos a poner esto aquí este lo vamos a poner ahí así de pie y orientado porque esto es la guía de la línea de frenos vale la 11 c son guías de la línea de frenos luego por aquí irá el cable vale pues lo ponemos aquí voy a hacer un poco el enfoque hacia abajo ah y y ahora lo que voy a hacer pues eso es lo que hemos quedado pues cogemos esto cogemos el tornillo y lo tornillamos aquí ahí y y justo el otro va en el otro lado vale cogemos el otro y lo ponemos en la otra punta vale o sea si te estamos poniéndolo en este sitio ee 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 se me ha girado un poquito no puede girar y resto total que se va a quedar ahí así ahí lo tenemos vale la línea de frenos y el otro va en en la misma línea hacia la izquierda aquí vale este pivote porque pues con otro tornillo y m si yo aquí lo tenemos tornillo gm metal alchimistic metal alchimistic dónde estás aquí pues lo mismo lo vamos a poner fijaros en la forma que tiene la placa vale la placa tiene una forma esto es por donde luego supuestamente debería pasar la transmisión ya que es un motor delantero con tracción trasera cual quiere decir que el motor tiene que pasar la fuerza del motor hacia las ruedas traseras por una barra de transmisión por eso se llama barra de transmisión porque transmite la potencia del motor a las ruedas barra de transmisión no sé si lo llevará el coche va al detalle o sea si lleva tantos pijos de ruedas pues esa cosa tuvo de escape esa barra de transmisión no pues todo eso debiera de llevarlo fácilmente no así que atornillamos seguimos con el atornillamiento individual de personas de tornillaje ahí lo tenemos vale lo dejamos bien pretado bien pretado que no que no lo conocen su suerte bien preta y casi luego por ahí cablecico mi patrocinito vale lo siguiente que hemos de hacer es con el coche en esta posición vale aquí tenemos lo del filtro este de la gasolina vale y este filtro de la gasolina vamos que lleva para atornillar un tornillo aquí ahí vale pero también tiene aquí un pivotito vale que pasa con ese pivotito aquí en esta parte en la parte estrecha del coche que será la parte trasera del coche vamos a poner en el pivot y co vamos a meter el pena chico en el pequeño vale y en el agujero ancho por debajo por debajo por debajo lo vamos a atornillar con un tornillo bp vale así que así que a ver si tenemos los huevos para esto me fuera yo cogido la piscina total que hemos de meterlo ahí si no lo partimos antes claro que es fácil que no entre vale si entras y entras así que luego le damos la vuelta porque por debajo le hemos de meter un tornillo bp un tornillo bp por debajo en tornillos bp así que vienen dos porque sólo vamos a usar uno pues un tornillos bp rápidamente no pues buscamos esa pieza a ver dónde está esto es andela guisán ya vale nosotros le hemos de buscar que el tornillo entra ahí vale tal cual está ahí pero no le vemos la rosca ya que si no le vemos la rosca pues no sabemos dónde está la rosca eso es tornillo y ti esto es lo que a mí más me gusta cuando te es que me de los tornillos y los tornillos y no entran sabes que está entrando donde lujo parece que ha entrado bien pues ya llevamos ahí coloquetas otra súper pieza no de estas de alta ya no que traen para ahí para el relleno no para darle peso al coche y todas esas cosas y que apretamos bien para que luego se el filtro pues no se mueva así que ahora ya lo tenemos vale y ahora es cuando viene cuando dice que cogemos esta parte del coche vale esto así y esta otra parte del coche así vale y todo esto supuestamente se mete todo eso ahí se hace ahí amigo 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 sólo tú encuentras huevas ahora qué y luego todo esto sí perfecto esto luego perfecto sí 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 ya lo veo total que esto lo hemos de atornillar con los conjuntos tornillos se me fijan los conjuntos con los tornillos m vale voy a pillar los conjuntos y en m aquí dos tornillos y lo vamos a poner y una vez que hagamos todas estas pavruyas igual fire ya habremos en yquelados dos 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 de estos uno y dos esta toma este vídeo de hoy hermano este va a ser canelita en rama el vídeo es súper súper cortito tú fanáticos hasta que lo peta tío ay si es que además hace un clas sabes tú lo pone y esto hace ahí un clas hace un clas vale así que voy a coger este tornillo lo voy a poner ya en el destornillado vale y a ver si podemos a ver si lo puedo enseñar esto es la placa de esto el coche lo que llevamos monta hasta ahora y le vamos a acoplar la chapa vale ahí lleva estos pernos que son estos pernos de aquí esto vale y el mismo coche cuando le metemos la placa está ahí el mismo coche encaja en su en su posición vale hace ahí una especie de anclaje y entonces una vez ancla ya bien que hace clas vale lo habéis oído hace clas se queda anclado ahora es atornillarlo pero qué pasa con todo esto y eso lo digo porque uno lo hace solo y solo pues más complicado así que me las apaño como puedo y lo atornillo ahí lo voy a dejar marrún fle pero marrún fleas que te pesa sabes así que pongo un tornillo y luego voy a poner otro y esto ya todo esto ya parece un pedazo de cochazo que te cagas saber o sea guapo guapo tu guapo guapo este coche me mola me mola me mola como va quedando y ya se ve en las dimensiones del amigazo sabe que el amigo no va a ser poca cosa y dos tornillos m más donde en el otro lado aquí sale las fotos que esto queda de lujo sabe que no me queda tan de lujo como tú dices no me queda así que yo lo aprieto bien aprieta este todo full y clima in the night todo for a you were for night y mania pues no nos queda que montar aquí sabes bien pretaico todo ahí está pues con eso ahora cogemos dos tornillos más m y los tenemos que atornillar aquí en estos dos bujeros de aquí pues ahí los atornillamos esta pieza de una mucho sky de otros muy retruesca como puede ser eso pues si la pieza está hecha medida pues pues dos tornillos más m dos tornillos m que los tenemos aquí dos m ya está salió los dos los cuales vamos a terminar de poner en su lugar rápidamente ya lo tenemos esto iba rápido total que uno está aquí y con eso ya dejamos esto bien solidificado supongo que vamos a ir montando ahora iremos supongo que para el siguiente paso no me jodas que en serio se ha pasado de rosca será posible de verdad porque no nos doy una fuerza y dentro de un carajo en un carajo hace pues vamos a darle al siguiente siguiente en premio 9 premio 9 que la ciegos vamos a ir aquí dentro en el agujerico que vamos dando el pretón 7 ahí pretaete este sí parece haber llegado en fin este sí apretado sí de guapura esto la rodilla así gira ya para 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 ee ahora tenemos tíos soli de snage soli de snage todo bien preto porque una vez que apretamos todos los tornillos en un conjunto pues normalmente suele ceder un poquito más y podemos repreta sabes podemos repreta apretamos bien ahí vamos y como tengo dos pues pruebo con los dos si uno del otro aprieta más uno aprieta para el otro pues ya está ahí lo tenemos toda la parte ya marrón flada se ha quedado tal cual está ahí en el dibujo ahí tenemos el dibujo que el dibujo está así por lo que pone esto en la suspensión hacia arriba y el dibujo está así aunque este lo mete por aquí creo lo mete por aquí si lo tiene así metido por ahí ahí lo tenemos su coche fantástico nada no pues ya yo supongo que me fijaros ya el tamañito es iban los asientos el salpicadero quedan muchas cosas quedan muchas cosas por montar aquí pero ya vamos viendo el tamaño ya va ya 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 ha cambiado de peso drásticamente y la verdad es que lo que es el chasis por debajo también se queda fijaros que no parece ni que esté unido se ha quedado perfecto parece toda una pieza quedado perfecto tío o por aquí lo consigo ir a la barra de transmisión que saldrá del motor los líquidos de la gasolina bueno está bien está bien está bien me gusta se ha quedado chachi pirul y juan pelotilla de que caña aquí que caña tío ahí lo tenemos videito de 20 minutos 25 a lo sumo cosa fácil hoy ya vamos metiéndole candela aquí al amigo qué pasa es que lo que os digo pues que me falta la rueda delantera que supongo es el siguiente paso que vamos a ir haciendo de la rueda delantera pero ya tenemos pedazos de chasis del coche ahí y bueno pues si pasáis por aquí como los coches fantásticos que lo estoy inventando y queréis ver los vídeos antes hola o lo que vienen siendo la entrega antes de que otros las tengáis pues ya sabéis aquí que hay algunos que van más adelantados pues seguramente no van a ver mis vídeos pero para los que van más atrasados que yo pues seguramente sí pues ahí los tenéis si pasas por aquí te molaba pues te suscribes le das like dejas un comentario estamos próximos al sorteo de las camisetas dentro de poco será ese sorteo ya este mes cobro de youtube ya este mes puedo hacer los envíos a todo el mundo a todos los del sorteo todos los premios y ya podré sortear lo siguiente que serán las camisetas y cinco pines del canal fanatic toys y bueno amigos pues dicho lo dicho a todos los demás que ya sé quiénes soy mis espartanos como siempre hasta luego y os queremos adiós